Sinceramente me parece hasta una intención de agruparse como golpista, perdón, pero lo veo de esa manera, separatista, sería mejor la palabra, separatista, el hacer grupos para empezar a diferir de una estrategia que debe ser nacional. Yo no diría que es un agrupamiento golpista, ni siquiera diría con todo respeto a lo que expresó el gobernador de Veracruz, separatista, porque no están planteando desprenderse de la República Mexicana. Es un asunto político.